Oye mami, esto es real, en este promoción, lo que está pegado canarias Escuchame mami linda, lo que te quiero yo decir Escuchame cosa bella, lo que yo siento por ti Escuchame mami, esto es real, en este promoción, lo que está en la arena Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ver como se pone, su piel dorada y morena Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ver como se pone, su piel dorada y morena Mamita loca, osita linda, con este cuerpo y que tu te ves divina Cuando caminas tu, me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco El tiempo loco, te salto el poco, y pas de los tiempos vacías el de viejo No sal te desaste, no sal te amaste, no sal te amaste Quiero decirle al ser, no tengo que vivir sin ti Si no hay todo en tengo a sentir sin ti Dime mi hijita ahora y vuelve que yo aquí Vamos arriba Quiero rayos de sol, con barros de la arena Y ver como se pone, piel dorada y morena Quiero rayos de sol, con barros de la arena Y ver como se pone, piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te disciplinas Cuando caminas tú, me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco ¡Esto trae a la venta! ¡Cómo no! ¡A la venta! ¡Para el mundo entero! Quiero rayos de sol, con barros de la arena Y ver como se pone, piel dorada y morena Quiero rayos de sol, con barros de la arena Y ver como se pone, piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te disciplinas Cuando caminas tú, me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco En este promocio Tu pareja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!